Descarga gratis la aplicación de Televisintro, disponible para Android e iOS. Efectivamente Edgardo, esta es una ley bastante completa, una ley moderna. Aquí aplicamos el derecho comparado para poder tener una ley de la magnitud que estamos teniendo. En temas de seguridad hay muchas cosas que se integran en esta ley. Iniciando Edgardo con el tema de la legalización de las unidades que en este momento están ilegales. Ya que si no tenemos el control de quien es el dueño de la unidad y quien es el conductor, ahí prácticamente no podemos saber que es lo que están haciendo en las calles estos que andan ilegales. Por lo tanto la primera parte de la ley es la legalidad de las unidades que en este momento no cuentan con su permiso. Luego también Edgardo, ya una vez cuando hablamos de los buses, estamos proponiendo que en los buses existan cámaras de seguridad con botones de pánico y GPS conectados directamente a la policía, de tal manera que en tiempo real se va a poder saber dónde están las unidades y con el botón de pánico van a poder dar a conocer a la policía si está sucediendo algún evento. Por lo tanto Edgardo, aquí hay otro montón de aspectos que contempla la ley que al final todo va a sumar en temas de seguridad, porque cuando hablamos de seguridad no vamos a hablar de la seguridad, de la delincuencia, de la extorsión, pero sí en ese sentido también se está proponiendo una tarjeta prepago, de tal manera que el ciudadano normal no va a dar dinero en su bolsillo, sino que va a poder pagar con dinero plástico. De igual manera, el conductor ya no va a dar dinero, por lo tanto ya no lo van a poder extorsionar porque ya no va a tener dinero que repartir en ese momento. Si no, que va a ser una tarjeta prepago similar a la de los teléfonos celulares que se va a poder recargar en los diferentes lugares habilitados y con esto se va a evitar precisamente manejar el efectivo. También Edgardo, hay otros temas importantes como el tema del subsidio que nosotros hemos propuesto en la ley, tal como lo mencionaba el presidente de la república, que va a ser una manera de poner control, es que se le dé directamente a los beneficiarios, que hablamos de madre soltera, hablamos de los estudiantes, de los discapacitados y de todo lo que a través del programa Vida Mejor se pueda determinar que necesiten este subsidio. Por lo tanto, ya no se le darán directamente al transportista, que es lo que en estos momentos se está haciendo, ya que hemos tenido reportes, que hay unidades que están en talleres, que están estacionadas, que no están funcionando y les está llegando el subsidio, Edgardo. Y otro punto importantísimo de la ley, Edgardo, es el tema de los pesos y medidas. Este es el control de la carga, sobre todo los camiones que transportan carga. Nosotros estamos proponiendo la ley que todo el que transporte carga tiene que pesar en origen su camión con su carga. Y en las diferentes carreteras del país van a estar los inspectores del Instituto de Transporte, que será la nueva figura, que menciona la nueva ley, los que estarán controlando con básculas y controlando pesos al azar para comprobar que si la carga traje del origen coincide con la que se está pesando al azar en los diferentes corredores, Edgardo. Señor diputado, ¿cuál es el estatus de la ley? ¿Cuándo será aprobada? Bueno, ya se aprobó el primer debate, Edgardo. La ley ya está presentada, el Ejecutivo nos la envió a nosotros, nosotros como comisión de dictamen la presentamos al pleno y ya pasó el primer debate. Se tuvo el segundo debate, hemos estado reuniéndonos con los transportistas, viendo algunos detalles, pero el presidente del Congreso Nacional nos ha dicho el día de hoy que nos van a convocar para el próximo 8 de diciembre. Estaríamos ahí discutiendo segundo y tercer debate, Edgardo, lo que se pretende y lo que nos ha instruido el presidente del Congreso Nacional y el presidente de la República es que esto urge y que para este año tiene que estar aprobada esta nueva ley. Gracias, don Edgardo Martínez, diputado del Partido Nacional por el Departamento de Comayagua, presidente de la Comisión de Transporte. Muchas gracias por sus comentarios esta noche sobre este tema. Vamos ahora con una reacción de dirigente del transporte sobre este tema, Arnold Burgos. Buenas noches. Hola, Edgardo, así es. Muy buenas noches. En efecto, ha estado escuchando el 100% de aclaraciones vertidas tanto por el diputado como el presidente Juan Orlando Hernández. Don Gerardo Aguilar es dirigente del transporte. ¿Qué opina usted sobre lo escuchado? Buenas noches. Buenas noches a todos los auditorios. Muy buenas noches, licenciado Melgar. En efecto, estamos muy de acuerdo y contentos con la disposición del presidente en querer agilizar este proceso. Sin embargo, queremos ser enfáticos al decir que estuvimos reunidos durante año y medio, casi dos años, consensuando una ley moderna que permita al transporte público ser más seguro y más viable para la ciudadanía. Y nos llena de asombro y malestar que este consenso, producto de mucho trabajo, esfuerzo de parte de técnicos de la presidencia, técnicos del Congreso, técnicos y asesores pagados por nosotros, en el Congreso literalmente se modifica. Y tenemos entendido que no fue la dictamen, la comisión de dictamen en pleno que hizo estos cambios. Estos cambios fueron hechos directamente por el diputado Martínez. Entonces, es por eso que nosotros exigimos a él que se entablaran nuevas reuniones para rediscutir este documento. Y es por esto que se paró en su segundo debate. La ley, tal y como fue modificada, no está lista para ser autorizada porque no contiene, no respeta el espíritu para el cual fue creada. No se están abordando los temas de seguridad como fueron originalmente consensuados. Para el caso, consideramos entre todos que era necesario declarar la ruta de transporte, así como las unidades de zonas especiales de seguridad, donde se agilicen los procesos judiciales y se actúe de oficio para darle persecución y encarcelamiento a estos delincuentes que abaten a la ciudadanía común. Esto no se está incluyendo igualmente en el transporte de carga. Estamos estableciendo lo que es regulación de pesos y medidas. Esto se obvió también en lo que es la mototaxi. Nosotros pedimos que se legalizara y para esto se creó una nueva clasificación del tipo de transporte, lo que es transporte especial y transporte público. Y esto no fue considerado. De igual manera, también nosotros solicitamos crear una central de riesgos para operarios del transporte, donde se lleve un registro completo, un registro vitalicio, y aquellos operarios que si incurren en un sinnúmero de fallas específicas no podrán laborar en el sector. Todas estas cosas sumadas ayudan a mejorar el transporte y, como dijo el diputado Martínez, se aplicó el derecho comparado, comparamos las leyes de transporte de otros países que están más desarrollados que el nuestro y es por eso que se logró este documento bien consensuado, bien estructurado y fue modificado completamente en el Congreso Nacional. Muchas gracias.